Tenemos un restaurante en Sevilla, un restaurante gastronómico. Empezamos hace dos años, un proyecto bastante ambicioso, un gran diseño, una gran decoración. Hemos venido invitados este año aquí al Encuentro Internacional del Aceite. Un poquito a contar. Nuestro tema era la versatilidad del aceite de oliva. ¿Qué te ha parecido? Bueno, lo interesante de aquí es que han venido muchos alumnos de diferentes países, muchos alumnos de escuelas de cocina de diferentes países. Sin embargo, todos con un hilo conductor que es el aceite de oliva virgen extra. Y bueno, nos ha preparado unas maravillas, porque la verdad que tus platos han sido maravillosos. Bueno, quizás todos, pero nos ha sorprendido muchísimo lo que has podido hacer, sin que sea demasiado complicado. Sí. Y comentabas también, porque también en Sevilla quizás la gente está acostumbrada a un estilo de comida diferente. Y cuéntanos un poquito también, entonces, algún proyecto nuevo que tengas, que pienses que... Mira, nuestra cocina es una cocina simple. Ahora mismo, en los tiempos que caen, hay que, para hacer una gran cocina, hace falta material, hace falta personal, hace falta dinero. Y estamos ahora mismo en unos tiempos en los que hay que hacer una cocina lo más simplificada, que esté buena, que sea bonita, pero siempre tienes que ofrecer al cliente un precio moderado. Dentro de ese ámbito, dentro de ese pequeño círculo, con poco material, con poco precio, tienes que hacer algo que sea bueno. Que al cliente le guste, que al cliente, sobre todo, lo perciba. Perciba que está comiendo algo que puede comer en su casa normalmente, pero siempre con un toque creativo. Y ese es un poco nuestro, ahora mismo, nuestra intención, ¿de acuerdo? Porque los grandes cocineros siempre empezaron desde abajo. Entonces, nosotros estamos intentando ahora, poquito a poco, empezar desde abajo, pero siempre haciendo cosas creativas y siempre dándole un punto, la media vuelta. Esa media vuelta que a la gente le hace sentarse en una mesa y pagar. Sí, la verdad que si en mi casa comieran, como tú dices, estarían más que encantados. Comen bien, pero no tanto como tú lo dices. Es una comida casera a media... Comer una fritura, pero siempre con una media vuelta, original. ¿Y de dónde podemos encontrarte? Nosotros estamos en Sevilla, en el Porvenir, en la calle Ramón Carande. Es un poquito apartado del centro, es un barrio, digamos, de emplazamiento nuevo en Sevilla. Y bueno, tenemos allí... hay que buscarnos. Realmente hay que buscarnos porque desde un principio no hemos querido poner un gran cartel. Queríamos que la gente viniese a comer a nuestro sitio porque nos conocía y porque... ¿Dónde has estudiado? ¿Ya has estado en la escuela de Cádiz? No, en la escuela de... ¿En la hostelería? Los que estamos allí, en la escuela de hostelería, en la taberna. Y a partir de ahí, pero bueno, la base donde estudias tampoco tiene gran importancia. Realmente importante es donde te has formado y donde has aprendido. En la escuela, digamos, que es donde uno aprende lo que es la cocina. Pero se inicia. Sí, se inicia, exactamente. Yo creo que si de repente no logran encontrar el punto, o si no logras encontrar el punto cuando empiezas a estudiar, es porque evidentemente quizás... Después ya no sé si sirve para una cocina, ¿no? La cocina hay que amarla, hay que sentirla. La cocina es un modo de vida, la cocina es un modo de vida. Es así, ¿no? Uno vive para la cocina, se acuesta, se levanta para la cocina. Es un modo de vida. La verdad que nos encantó que nos acompañaras. En este encuentro creo que, como dices tú, quizás no sea el lugar donde se formen, pero sí van a tener una idea bastante amplia los chicos que han venido, o mismos los chicos que estaban aquí, porque han trabajado un montón, y han visto... Bueno, el aceite de oliva sería el hilo conductor, pero han visto muchísimas cosas, y muy interesantes. Y también me estabas comentando que hay algo nuevo que está por salir, o un proyecto... Claro, en estos tiempos uno tiene que diversificar el negocio, y bueno, hay que abrirse a tapas. Nosotros estamos abriendo ahora bares de tapas, y para poder aguantar un poco nuestro negocio. Sí, un gastrobar, como dicen en Madrid. En Madrid estamos de gastrobar. Exactamente, en Sevilla es lo mismo, en todos lados es igual. Ahora vamos a abrir uno en el Metropol, en las nuevas instalaciones que se abren en la Plaza de la Encarnación en Sevilla, y bueno, también una casa de comidas caseras queremos abrir, que siempre, pero siempre enfocado a la buena cocina. ¿Y tienes página web? Sí, tenemos la página web, info3w.gastromium.com Gastromium. Gastromium, con M. Y también tenemos nuestro Facebook. Ah, muy bien, cuéntanos, cuéntanos. ¿Dónde encontrar? Es también Gastromium. También Gastromium. Y pronto tendrás Twitter también. Pronto, sí. Muy bien. Y si quisiéramos comunicarnos contigo, sería info arroba gastromium. Info arroba gastromium.com Es donde realmente nos podemos. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.